No es la primera vez Que me encuentro tan cerca de conocer la locura Y ahora por fin, ya sé que ves No poder controlar ni siquiera tus brazos Si sientes que están completamente agotados Y no entiendes por qué Antes o después Debería intentarlo Someterme a su hechizo Olvidando mentir En otro nivel No querer recordar Ni siquiera al pasado Que sientes que están completamente agotados Y no entiendes por qué Vámonos Esta habitación al espacio exterior Semblan los ojos Todo de un mismo color Mientras todo da igual Mientras todo da igual